Pocas veces me he sentido tonta Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un año Pocas veces me he sentido necia, pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto, pocas veces es verdad Te has llevado toda mi poesía, te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo y el recuerdo de tu voz Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un avión Es difícil olvidar la vida, es difícil renacer Es difícil aceptar tu vida, cuando no ha habido un porqué Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un avión Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un avión Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, que me has matado en un avión Maldito amor, que me has matado en un avión